Ya tenemos campana de la brava para esta primera carrera de la programación. Premio a Leon Jackson, tango 01. Con problemas, Kiki, que retoma la marcha. Son los más de a pocos metros. En la primera ocasión, Kiki, que retoma la marcha. Salina, en la cantera Sol de Hanover, en la cuarta, va viniendo. Musical, comienza por fuera, cantera, más atrás, Estambul. Así lo competido de San Francisco, anda. En la primera pasada, frente al público. Revolución de Mantera, viene en punto. En la última ocasión, el competidor Salina, en la cantera, va sin opción. En la primera ocasión, el competidor Salina, con problemas. Más atrás, musical. Siempre la primera, acá va viniendo, en la segunda, viene en la cantera, preso intenso. En la segunda, viene en la cantera, musical. En la tercera, cantera, más y más. Estambul, el toque de Manover. Y así lo competidores. Está en la mitad, ahora, recta, puesta. Más en la sexta, siempre la primera ocasión. En la primera, acá va viniendo, en la cantera, preso intenso. En la segunda, la veniendo, cabeza a cabeza, pelear. Corre entre pecheras, con todo el toque. Más atrás, Estambul, y así volcar, en el inicio. Así lo competidores. Pretencioso, el competidor Salina, con el triunfo de una vez. Pretencioso, el batido del toque. Atropecia, Estambul, y se impone. En la primera, tres, cuatro, cinco, diez, nueve. Gracias. 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 Gracias.